Otra vez, esta especie de escarabajo amarillo, aquí en Miraflores, se estaba moviendo, pero cuando me he acercado, se quedó así para avisar. Se está haciendo muertito. Alguien que sepa el nombre vulgar o popular de este escarabajo. Tan pronto termine de grabar, voy a tener que recogerlo y ponerlo fuera de donde la gente camina. Gracias. 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 Gracias.